Vamos con la actualización de los refuerzos que tendrá Barcelona Sporting Club para esta temporada 2023 así que sin más comencemos con un mediocampista que puede ser el reemplazo tanto de Leonay Sousa como del Nixon Molina, jugadores que se espera no continúen para la próxima temporada así que Renny Jaramillo, jugador del 9 de octubre, sería la gran opción por Barcelona Sporting Club para ocupar una parte del mediocampo así que este jugador procedente del 9 de octubre cada vez más cerca de Barcelona y ya prácticamente sería un hecho, solo sería cuestión de firmar y ya ser presentado para esta pretemporada que comenzará lo más pronto sea posible, de hecho este mismo año estará comenzando la pretemporada de Barcelona donde se espera Renny Jaramillo sea un jugador que forme parte de las filas para esta próxima temporada otro jugador del cual se manejaban negociaciones y de momento lo que se sabe es que están congeladas sería la llegada de Jordi Alcibar a Barcelona Sporting Club y bueno, ex jugador de Liga de Quito y actualmente milita en la MLS de momento se dice que solo fue interés de Barcelona y actualmente no se estaría gestionando su llegada a Barcelona Sporting Club, parece que se fue otro rumbo los intereses de Barcelona y Jordi Alcibar no sería una opción para llegar al equipo torero en la temporada 2023 así que amigos, este caso de Jordi Alcibar totalmente caída su contratación lo que sí se está encaminando y ya casi es un hecho es la negociación que va por buen camino del argentino Cristian Titi Ortiz jugador que fue parte de las filas de Independiente del Valle y que también actualmente milita en defensa y justicia equipo argentino así que Cristian Titi Ortiz por cerrarse las negociaciones para que el jugador forme parte de la institución torera lo que se sabe es que las negociaciones van por buen camino y es muy probable que se termine de anunciar el jugador para Barcelona en los próximos días un extremo ofensivo del cual las negociaciones estarían prácticamente cerradas sería la llegada de Janer Corozo jugador que ha sido exseleccionado por la selección ecuatoriana de fútbol y también actualmente milita en el club del fin así que Janer Corozo un jugador que al menos de lo que se sabe Barcelona ha intentado comprarlo prácticamente por más de una ocasión y nunca se ha dado en estos momentos sería un hecho que Janer Corozo se sumaría a las filas de Barcelona para la próxima temporada negociaciones muy adelantadas con el delantero de Muchugrún el actual delantero que sería Santiago Jordana y bueno este sería también al igual que Janer Corozo y también la de Reni Jaramillo negociaciones prácticamente muy pero muy adelantadas y lo más probable es que tanto en esta o en la próxima semana se termine por anunciar uno de estos futbolistas o al menos dos recuerden que Barcelona Sporting Club no comenzará su pretemporada en enero como solía hacerlo antes y bueno como en este caso terminó en noviembre de la final por Liga Pro estarían regresando este mes de diciembre la primera semana de diciembre se tiene ya prácticamente pactada que estarían retornando los futbolistas para los chequeos médicos y comenzando la pretemporada que de momento no existe un lugar al menos fijo o confirmado por la dirigencia donde iniciarían si sería en el exterior o serían esmeraldas o en algún complejo deportivo del país de momento estos serían los jugadores que se manejan con mayores posibilidades de llegar unos ya prácticamente un hecho solo queda cuestión de firmar y presentarlos obviamente siempre se han caído negociaciones ya última hora ya pactadas al menos de palabra y no firmadas pero bueno en el caso de estos futbolistas es muy probable que se terminen por concretar al menos tres de las mencionadas el resto de momento están en negociaciones para llegar a un acuerdo económico y también un margen salarial que Barcelona tiene que respetar así que sin más amigos nos vemos en la próxima excelente día para todos chao